Hola, soy Guillermo Blanco Alvarado y este podcast se llama Con la Música a Otra Parte. Hoy, Canciones Prohibidas. Yo era una adolescente en 1981, pero un día me sorprendí con la difusión de una lista de temas musicales que no se podían pasar en radio, televisión o en los lugares donde se difundía música grabada. Decisión tomada por la dictadura que gobernaba la Argentina en esos años. El diario donde recuerdo haber leído este artículo mencionaba en esa nota a Cambalache, el emblemático tango de Enrique Santos dice. Lo cierto es que Cambalache no estaba en la lista, pero dicen que la gente de radio sabía que ese tango no se podía emitir. Los militares no se animaban a blanquearlo, uno de los tangos más clásicos de la historia, pero cuentan que de alguna forma le hacían saber a los programadores y algunos locutores que además de los temas que estaban en esa famosa lista negra que se iba actualizando, había otros sugeridos de manera informal como inconvenientes para los valores morales, familiares, que ellos decían representar. Había otros tangos, sin embargo, algunos de Piazzolla, por ejemplo. Pero cierta noche, su horrible bicicleta con acoplado entró a sembrar una enorme cola fosforescente. Increíble, increíble, los pungas devolvían las billeteras en los colectivos, los poderosos terminaban con el hambre. Había también una lista negra en la que figuraban los escritores como Julio Cortázar y Osvaldo Bayer, los actores y actrices Norma Leandro, Héctor Alterio, Federico Lupi, Norman Brisky y músicos, claro. Mercedes Sosa, Horacio Guaraní, Víctor Heredia, Osvaldo Pugliese y Marilina Ross, entre otros. Más allá de esta lista, en la que también se encontraban artistas extranjeros vivos y muertos, como Víctor Jara, Alfredo Zitarrosa, entre tantos otros, aquí vamos a recordar algunas canciones que fueron prohibidas y tratar de entender sus motivos. Si se forman un merengue, el cuartel de los blandengues, se queda donde está cada cosa en su lugar. Los milicos no son bobos, aunque sirvan barato. Chamarrita de los milicos, no te olvides que no son ricos. Conociendo la mentalidad de esta gente, a nadie sorprende que prohibieran cocaine, el tema de J.J. Cale, que hizo famoso Eric Clapton. Tampoco uno podía asombrarse por las prohibiciones de Para el Pueblo, de Piero, o La Marcha de la Bronca, de Pedro y Pablo. Pero prohibir canciones de Camilo Sesto, José Luis Perales, Roberto Carlos, hasta Palito Ortega tuvo un tema prohibido por el gobierno de facto. El caso de Roberto Carlos es muy interesante, porque si bien uno rápidamente lo relaciona con canciones de amor y el millón de amigos, de la pluma de su hermano Erasmo Carlos salía en temas con otras orientaciones. La genial, ilegal, inmoral o engorda es un ejemplo muy claro. Y la frase que explica el título, Todo lo que me gusta es ilegal, inmoral o engorda, es el motivo principal por el que fue prohibida. Amor libre, el tema de Camilo Sesto, no tenía en su letra ninguna apología del hipismo o la poligamia, ni nada parecido, sino que es solamente una canción que habla de amor desde un lugar romántico, poético, si se quiere, y levemente sexual. Pero a los cráneos se le ocurría que este título podía influir en ideas extrañas a nuestros jóvenes católicos, apostólicos y fundamentalmente romanos. Amor sin barreras, amor sin fronteras, amor de un amigo, amor libre. A Cacho Castaña le prohibieron lógicamente si te agarro con otro te mato, porque ellos odiaban la violencia y además fueron propulsores de los temas de género. ¿Ah, no? A Palito le prohibieron una canción, Loco por tu culpa, que cantaban los náufragos porque decían que mostraba una imagen alocada de la juventud y usaba mal el idioma por utilizar lunfardo o términos como yeca en lugar de calle y cheno en vez de noche. Mamita. Me estoy volviendo colo por tu culpa Te llamo a tu saca y no estás Te busco por la yeca y no te encuentro Decime por la cheno dónde vas Si hablamos de rock internacional, The Wall, por supuesto, de Pink Floyd, fue objetada por su frase No necesitamos educación, no necesitamos ningún control de nuestras mentes. Wake Up, de Ian Dury, por el estribillo que decía Despierta y hazme el amor. Tie Your Mother Down, de Queen, por estar en contra de los valores familiares. Prohibieron Crees Que Soy Sexy, de Rod Stewart y hasta canciones de Donna Summer. We don't need no education We don't need no thought's control No dark sarcasm in the classroom En el rock nacional fue prohibida Viernes 3 AM de Cerú Girán por incitar al suicidio. Canción de amor para Francisca por ser la tal Francisca una prostituta, del tema de León Gieco. Solo el título de violencia en el parque de Aquelarre espantó a los censores de aquella época. Me gusta ese tajo de espineta No necesita demasiada explicación. En una casa del barrio San Pedro Francisca muestra todo su cuerpo Ponen dinero entre sus senos Toman vino negro de algunas ginebras Hay temas que estaban prohibidos en todas las dictaduras latinoamericanas como No nos moverán, que cantaba John Báez Te recuerdo a Amanda de Víctor Jara Llamarrita de los milicos de Alfredo Zitarrosa Cruz de luz de Daniel Biglietti y varios temas que interpretaba Mercedes Sosa como en Sudamérica tu voz o Juana Azul Núñez. Me enamora la patria en la gracia Desde la barrio en que no se ve El español no pasará Porque no se vea El español no pasará Porque no se vea El español no pasará Porque no se vea El récord de aquellos años lo tenía Horacio Guaraní con varias canciones en la lista de prohibidas como por ejemplo La genial Estamos prisioneros Memoria de una vida o evidentemente Guerrillera También Carlos Difulvio tenía una buena cantidad de temas prohibidos por la dictadura Estamos prisioneros Carceleros Estamos prisioneros Carceleros Yo de estos torpes Prohibieron artistas argentinos, latinoamericanos, norteamericanos, británicos, pero también franceses e italianos Serge Gainsbourg o Charles Aznavour Charles Aznavour por un tema que se llamaba Camarada Italianos como Nicola Di Bari por su balada Mía Y La Perlita que encontré también prohibieron un tema del blues argentino de un artista que sigue en actividad Fue prohibido el blues de Lucía de Fernando Goy Mía rompe los vidrios De su propia ventana Golpea donde no hay nadie Buscando una respuesta Ella no piensa en nada Ella se ve postrada Menos cuando va a ser amada Estos asesinos en todo el continente mataron a Víctor Jara Rodolfo Wall Josh Tergel por supuesto que no pudieron con su obra Soy Guillermo Blanco Alvarado y ahora nos vamos con la música a otra parte Chao